Música 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 Que no importa cuando es triste, no está bien o malo Y en esos pasos no me gusta el gordo Pero no puedes hacer el gordo Mi miedo es que es tan gordo Que ya no quiero más salir El tiempo se hace gordo Que no está un poco para mí Con la manera de tomar con la publicidad Y nos dejamos en gola Porque es la piscina Nos mantenemos en el sol ¡Ustedes vivan y salen el trombón! En esta parte queremos que solamente cante la gente obesa Hay más bobos por ahí atrás que no quieren tocarles en la hoja Por cierto, mis bobos se panchaban en el sol Y ya fue el limón ¡Eso fue la piscina, por favor! Así que oiga, todo lo dice que toda la banda es lo No sé qué opinas tú y Julio Pero yo no vi que quitarle Pero espero de este lado Y no sé qué opinas tú y Julio Otra vez, porque no vengo el trombón ¿Qué, amigo? Verá que ahora se acercate que estoy en el sol Vengan a la banda No sé qué opinas tú y Julio No sé qué opinas tú y Julio Vengan a la banda Gracias por ver el video